Yo vivía en el bosque muy tento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las filuetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate, me decía un tigre viejo Y yo así perdí mi amada libertad Conformate, me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las filuetas Y a los niños podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien no se lo encarnado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo del bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad Nan-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video